Esas son las galletas del niño. Pero tiene que tener en la orden por qué se hizo el registro, ¿no verdad? Y ellos son testigos, están aquí. Todo eso es el baño. En la mañana de hoy, 17 de junio de 2020, en Bayamo, la policía allana otro hogar. Penetran en la vivienda de Ernesto Santos Rosabal y Yuneisi Amaya. Dicen que vienen buscando 100 paquetes de detergente que están allanando, registrando la vivienda porque hay un delito de acaparamiento. Lo que encontraron fueron dos pomos de litro y medio de un producto para limpiar, para fregar, para pulir pisos. Otro pomo con un producto de también uso doméstico, un desincrustante. Y aproximadamente tres galones de pasta de tomate. Por estos escasos productos, en una nación donde la hambre y la miseria crecen de día en día, la policía allana un hogar de manera arbitraria, sin una orden de registro, sin una sospecha, sin una denuncia bien fundada de que los moradores de ese hogar han cometido algún delito. Y no solamente eso, se lleva estos pocos productos y multan al dueño y le dicen que no tiene derecho ni siquiera a reclamar. Hemos visto en muchísimas ocasiones como estos robos, porque no tiene otro nombre, esto que hacen los agentes de la policía, terminan en las viviendas de los mismos policías. O sea, privan, despojan a los ciudadanos de unos pocos productos con los cuales tratan de garantizar cierta higiene en el hogar o si se trata de alimentos, productos con los que tratan de sobrevivir en medio del hambre y de la miseria generalizada, los ocupan arbitrariamente, se los roban a los dueños y luego terminan repartiéndoselo entre ellos, entre los policías. ¿Que lo hagan esta vez? No sé si lo van a hacer, pero no dudaría que lo hagan. En medio de la COVID-19, en medio del hambre y la miseria generalizada, el régimen, lo único que sabe hacer de manera constante y de manera muy efectiva es reprimir al pueblo y robar, robar a los más pobres, a los más humildes, a los que más necesidades y problemas tienen en nuestra nación. Las son las galletas del niño. ¿Ya te revisamos? Me enseña la orden, mimo. La orden del registro solamente tiene los datos del... Pero tiene que tener en la orden porque se hizo el registro, ¿no, verdad? Y ellos son testigos, están aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!